Es mucho el trabajo que tenemos por hacer, pero valga la aclaración, hemos hecho un trabajo grande, tenemos unas condiciones claras, hay unos rectores muy juiciosos a quienes mando mi saludo especial queriendo decir que arranquemos, hay unos rectores muy juiciosos que no han dejado de deteriorar las sedes educativas. Hay un reglón importante de docentes que así como no han querido vacunarse, tampoco han querido mantener las instituciones educativas. Y yo acabo de decir en la asamblea del departamento que si no tengo niños en las aulas, ¿para qué tenemos secretaria de educación en el departamento? Yo considero que tenemos que ser responsables, tenemos que ser muy serios, tenemos que aplicar los elementos de bioseguridad, claro que sí, tenemos que tal vez tener nuestro distanciamiento, por supuesto el aforo correspondiente, pero tenemos también unas sedes en la zona rural donde solo contamos con cuatro, con tres, con dos, con siete niños, ¿por qué no arrancar docentes? ¿por qué no arrancamos en esas instituciones? ¿por qué no pensamos un poco en la niñez? Claro que hubo un acercamiento y un arraigo familiar en estas vacaciones de año y medio, pero valga la pena también resaltar que ha incrementado en algunos hogares la violencia intrafamiliar, de manera tal que aquí tenemos que ser objetivos, nunca, nunca vamos a tener una sede full, todas las veces nos va a faltar porque para los niños y niñas y adolescentes nunca va a sobrar nada, ningún presupuesto en los que nos tengamos que detener, tenemos que ayudarnos en infraestructura, en restaurante escolar, en tecnologías, en adecuaciones muchas, y la invitación es a que lo revisemos, y ese 40% de docentes que aún no han querido concurrir a la vacunación, los invito con cariño a que hagan, terminen su esquema de vacunación, hace dos meses salió la vacuna Pfizer priorizando solo sí a los docentes, muchas personas quisieran hoy vacunarse ni no han tenido esa oportunidad, y aquí que la tenemos, no la hacemos, esa es una interrogante importante que les dejo a ustedes para que también analicemos. ¡Gracias!